1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. ¡Gracias! 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 Es el そo. ¡Bueno! ¡Un saludo para la gente linda de Marcabampa! José Freddy, Canales y Manegra, Zonjuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Yachakunaba, Zonjuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Yachakunaba, Zonjuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Yachakunaba, Zonjuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Zonjuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Yachakunaba, Zonjuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. 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 Zonuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Zonuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Zonuchay, Kikaiwai, Yachakunaba. Zonuchay, Kikaiwai. Zonuchay, Kikaiwai. Zonuchay, Kikaiwai, B Será? Para mi prima Delia Zumbanta Por el barrio de Airaraca Simalí de Zucuchayqui prima Te espero, te espero el día 26 En los carnavales 26 de febrero Son los carnavales del bambino En el centro campestre La Chacrita Sacabó los carnavales Ha sido un previo ensayo Para el día 26 de febrero Así va a estar el marco musical Sentimiento Pausino En ese gran, gran carnaval De bambino Con dos hermosas reyunzas Recontra millonarias Muchas comparsas Muchos grupos musicales Ya esta semana tendremos ya Programación oficial Para este evento Tremendo evento Que se va a llevar a cabo En el centro campestre La Chacrita En pausa En el barrio de Jaras Pampa, sector 1 Gracias amigos A ver todos A ver todos, por favor Que no hayan A ver los entes ¿Verdad? Tremendo evento Susunada Tremendo evento Susunada Tremendo evento Susunada Esparro Acá está bien Por favor Así es Así es Muchas gracias Así es Así es Anita dice Anita Oamaní Nos dice Ahí estaremos En la Chacrita Claro Con la comparsa De Atapillo Tienen que estar ahí Vayan alivistando Vayan comprando zapatos Cualquier cantidad Para que puedan Bailar todas En la Chacrita Se baila todas Así es Para mi sobrino Rudy Tamayo Desde Coracoro Va a venir Con su comparsa Para Luis Turillo Para todos los amigos Que nos están visualizando Un saludo especial Son muchísimos Pero El tiempo Es corto Y nosotros Vamos a Finalizar Vamos a finalizar Vamos a finalizar Otro tema Maestro Rey Rey Otro tema Ahí el director El El subdirector El Rey Naldo Barrasa Nos dice Otro tema Vamos a regalar Así que nos quedamos Haciendo la grabación Para Manuel Olachea En los Estados Unidos Un gran amigo Un gran deportista Que ha defendido El 100% La camiseta En nuestra provincia Pau Calzarzar La camiseta De pausa Para ti Manuel Un saludo especial Ya tienes que venir Acá Manuelito Para Luz María Su panda También Que nos están visualizando Para Jessica Rodríguez Hay otra carnavalera Otra gran candante De esa tierra linda De Carguanilla Te esperamos Jessica El día 26 de febrero Estamos con los carnavales De Bambino En La Chacrita Así que Puedes ir a la invitación Ya es total A todos A cada uno de ustedes Para Ronnie Carugas Álvarez También Un gran amigo Un saludo muy especial La invitación Para ti Ronnie Para Carlitos Para Leonel Viña Mendoza Para Trini Canales Trini nos dice Desde los Estados Unidos Eso, eso, eso Saludos familia Guardia Buena música Así va a estar Los carnavales En La Chacrita El Bambino El día 26 de febrero Domingo 26 Así que Los que están en Lima Saquen su pasaje Y al toque Para La Chacrita Mientras que Los músicos Están en coordinación Nosotros Vamos mandando Los saludos Para la señora Elia Espinosa Susunaga También acá Nos está viendo En vivo Y en directo Está ella Para Luis Toribio Santi Ortega En Madrid De España Para Sonia Salazar También para ti Un saludo especial Juan Caxiri Juancito ¿Dónde andas? Juancito Tiempo no te veo Dice que veniste Para el 26 Para el 26 de febrero Te esperamos Juan Para Marina Siliana Álvarez Pizarro De Satira Linda De Pomacucha Así que Ella ya está Contratada Como cantante Guayachera Jorge Luis Espinosa También Nos está viendo En directo Acá Está en presencia Pero está viendo Bambino TV Para mi hermanita linda Para Doris Guardia Escobar También Un saludo especial Para sus hijos Para Borja Para Malquito Para toda la familia Para toda la familia Un saludo muy especial Augusto García Javier Tawada De esa tierra linda De esa tierra linda De la ganadería Tawada Nos está visualizando Un saludo especial Para ti Javier Javicho Nosotros le decimos Con mejor cariño Siempre Un amigo De siempre De muchísimos años Javicho Para Javier Tawada Pues un saludo especial Te hago la invitación Yo sé que me estás escuchando Te hago la invitación Para mi carnaval 26 de febrero Aquí en pausa Acá en el centro campestre La Chacrita Para Nos vamos a Miramaca Nos vamos a Coritina Para Cati Javier Huarcaya Un saludo especial Tami Cati Te esperamos El 26 de febrero Acá en pausa A los carnavales Como siempre Bambino Con sus carnavales Para Carmen Flores De esa tierra linda De San Sebastián De Sacraca También Un saludo para ti A tu esposo Para toda la familia Para Franco Rojas Pabelito Pabelito No te vas a olvidar Al 27 Tienes que regresar A los carnavales Hace poquito Estuvo acá En esa tierra linda En pausa Santo Valdas Lito Venezma De esa tierra linda De San Diego De San Diego En esta tierra linda Valdas 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 ¡Gracias! Entregar mi vida quisiera a los vinos del cuchillo Tema que les gustaba mucho A doña Cenotia, a quienes valenzuela, que el padre descanse Con el mejor cariño hasta el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! El riniento caucino de Santos Guardia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós para mi tía Berta Rodríguez! ¡Invitamos para los carnavales, tía Junjaro Asta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un saludo, un saludo! ¡Aleí! ¡Aquí no se hace sufrir! ¡Aquí no se hace sufrir! ¡Aquí no se hace sufrir! ¡Hoy que me vuelvo a ser de tu lado! ¡Hoy que me hiciera el verbo su lugar! Porque en el pueblo se ha cantado, cosa te sienta en nuestro lugar. Hay una tienda en la boca de tierra, cosa te sienta en nuestro lugar. Hay una tienda en la boca de tierra, cosa te sienta en nuestro lugar. Yo en la pastora, yo en la cordillera, yo soy un amigo chorro de las cordilleras. Yo en la pastora, yo en la cordillera, yo soy un amigo chorro de las cordilleras. Eso. Lo vamos a hacer de pasto. Saludos para Daniel. Saludos para Daniel. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo